De acuerdo con primeros reportes, un sujeto fue detenido esta tarde en las inmediaciones del Hospital Jesse Brown, ubicado en Chicago, Estados Unidos, por realizar disparos con un arma de fuego en inmediaciones del lugar. Medios locales detallan que el sujeto realizó disparos cuando se dirigía rumbo al hospital que se dedica a atender veteranos del ejército de Estados Unidos, pero fue detenido al llegar al lugar. Hasta el momento no se reportan víctimas por estos hechos registrados al oeste de Chicago.